Aprender de su palabra, aquí venimos a este lugar, venimos a poner la armadura para toda la semana poder salirle adelante Aquí venimos a este lugar, venimos a darle toda la gloria y toda la honra al Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Voy a estar bien contentos hermanos porque el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Yo creo que ha sido bueno con cada uno de nosotros que estamos aquí Nos dio un día más para respirar, nos dio un día más para poder ser mejores personas Y miro que la iglesia pues tiene menos espacios vacíos y por eso dan un fuerte aplauso al rey Porque hay mucha gracia que se está en la vida Recordando y diciendo a mis hermanos que no dejen de invitar gente, inviten a su vecino, inviten al primo, al amigo Inviten al compadre, inviten al que quiera, de rechitas que vengan y que escuchen la palabra de Dios Para dar inicio a este servicio vamos a hacer una oración y dar la bienvenida al Señor Jesucristo Y que sea Él en esta hora con nosotros Padre bendito, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venimos aquí Señor En tu presencia Padre y te pedimos que en esta mañana Señor seas tú Señor en este lugar Haciendo todo lo que se tenga que hacer Padre Ponemos en tus manos Señor la predicación, ponemos en tus manos los cantos Padre Ponemos en tus manos el equipo del sonido Padre y te damos gracias Señor Porque nunca nos dejas solos Padre Porque toda esta semana nos has guardado Señor para que hoy domingo podamos estar aquí buscándote Señor Encontrándote y alabándote Padre Bendice a mis hermanos que se dieron la tarea de venir Señor Y a los que vengan en camino Señor cuídalos desde allá hasta acá Señor Que lleguen con bien Padre A los que no pudieron venir Señor también bendícelos grandemente Padre bendice al Pastor Señor Que hoy ayer cumplió años Padre Y hoy trae una palabra poderosa para nosotros Padre Bendice Señor esta comunidad y esta comunidad de ciencia urbana dice Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús Y vamos a empezar a cantar al Rey de Reyes Con un canto que se llama Agradecido con Dios Este canto que lo voy a cantar con Ivancito Que me ayuda con el coro A lo mejor ya lo han escuchado Y a los que no se lo han escuchado pues está fácil Es un coro en el que expresamos el agradecimiento con Dios Ahí dice Agradecido con Dios Y como dice el coro Iván Agradecimiento de la capela Soy Jesús uno de sus días en que todo sale mal Agradece a Dios por el respirar Tu solo respirar Caminale y sigue Eso nada te me impide Si se lo primero hermanos Ahí está escrito Para vamos a cantarse al Señor Porque es para el Señor Ponme la pista chullito Y toda la gloria y toda la honra Sea para el Padre Santo Y hermanos levanta tus manos Y dile gracias Dios Pero dile con actitud Gracias Dios Gracias Dios Por permitirme estar en tu casa Y honrar tu nombre Que suele la pista chullito Toda la gloria y toda la honra Sea para el Señor Porque a lo mejor Hay veces los días parece que son malos Pero saben hoy día es malos Porque todos son un regalo de Dios No más que a veces nuestra actitud Nuestro comportamiento Nos hace un poco difíciles Pero hay que agradecerle a Dios En todo tiempo En que todos salen mal Agradecerle a Dios por el respirar Y solo respira Y nadie sigue Eso nada te me impide En que todos salen mal Agradecerle a Dios por el respirar Y solo respira Y nadie sigue Eso nada te me impide No es cariño Que habrás vidas con desánimo No tardes el camino Pero para ti me lastimo Si nosotros mismos Escogimos el camino Que queremos Merecemos Podemos obtener Ánimo Que el plato que puede ser Vivo Y veces tienes que perder Para poder aprender Que no Yo solo reno Y ya no tengo A la corriente de la vida Que amo Que eran de mí Que eran mentiras Y reclamos Vamos Hay sorpresas, bendiciones Y dejarlos Buenos o malos Debe echar la flecha Uno tiene solo Lo que cosecha Si el deseo es apagado Pues enciende esa mecha Puede ir a despertar Pues entonces aprovecha Respira Respira Si te corre El mundo gira Inspírate Con el sonido Con el ruido Convívate Cuando traje mi sonido A mí no me da pena Cantar en los camiones Mientras no perderas En la mano y cabalones Y tal vez Esté tirando la tele No sabe que la vida pega Y eso mucho duele Por eso yo camino Y romano sin queja Buscando el sustento Pa' llevarle a la pirepa Respira A mí no me da pena Sé que todo es alemán Acá que Dios puede respirar Si todo respira Dale y sigue Eso nada te lo olvide Es que todo es alemán Acá que Dios puede respirar Si todo respira Dale y sigue Eso nada te lo olvide Porque el Señor Porque el Señor no se equivoca ¿Verdad? Y el Señor siempre está Por nosotros Por eso le agradecemos Como dice el foro Si hoy es uno de esos días En que todo es alemán Agradece a Dios Por el respirar Tú solo respira Caminar y sigue Eso nada te lo olvide Es uno de esos días En que todo es alemán Agradece a Dios Por el respirar Tú solo respira Caminar y sigue Eso nada te lo olvide Agradece a Dios Agradecele a Dios Por lo bueno y por lo malo Agradecele a Dios Porque esto es un regalo Agradecele a Dios Cuando vale y cuando no Agradecele a Dios Porque en Él nos da la vida Hoy Por eso vengo y yo le canto Por eso vengo y de alamante Sabe no me canso Él me da la vida En la semana Vengo a cantarle Con todas las ganas Vamos a empezar Y sabes que hay que descalar Pelaños Darle para la gente Nada para atrás Buscar de Dios Que nos da la paz La comunidad Se goza en unión Cantándole al Señor De todo corazón Venga la motivación De seguir para el frente Y predicarle A toda la gente Yo no me pienso En esto de tener Ya no quiero ir para atrás Y perder Por mi Dios Yo soy más que victorioso Por eso le canto Y en esto me gozo Es uno de esos días En que todos salen mal Agradece a Dios Por el respirar Que nos da la vida A todos salen mal Agradece a Dios Es un grato de lo impide Es uno de esos días En que todos salen mal Agradece a Dios Por el respirar Su color respira Al final le sigue Es un grato de lo impide Ya saben que gente Agradecen a Dios Vuelven a decir Gracias Dios Por este día Por permitirnos respirar Toda la gloria Y toda la gracia Para el Señor Dan un fuerte aplauso Esta ropa original Yo ya estaba con mi canal Verdad Pero desde Ya tiene varios meses Ya no me acuerdo bien Cuántos Pero desde que conocí a Iván Y conocí a toda la familia A Ivancito le gustó bastante El coro va Y se lo aprendió de volada Y yo creo que se escucha bien Cuando lo cantamos aquí Porque lo cantamos De todo corazón Y porque yo creo que Es la misión de nosotros Y la tarea de nosotros Siempre estar agradecidos Con Dios ¿Cuándo dicen amén? Amén Pues hoy hermanos Voy a estrenar una rolita Nunca la he cantado Aquí bueno Nunca la he cantado Si se me olvida Pues es porque Apenas la estoy practicando Se llama Príncipe de Paz Y para la gloria Y para la honra Del Señor Aquí le puse el coro Dice Príncipe de Paz Pero antes de ponerlo Quiero que la pongas Chiquito Está ahí un fácil El coro hermanos Y yo quiero que ustedes Me ayuden Yo voy a decir Principio y final Y usted dice Alfa y Omega Tu nombre real ¿Está fácil o no? A ver Principio y final Alfa y Omega Tu nombre real Ahí fue su Me salió mejor que a mí Y luego dice Príncipe de Paz Y usted dice Dios Todopoderoso Yo sé que conmigo estás A ver Dice Príncipe de Paz Más o menos Vamos a darle del principio Dice Del principio Principio y final Alfa y Omega Como mi vida real Príncipe de Paz Príncipe de Paz Ahí está hermanos Dale un fuerte aplauso Al Rey de Reyes A ver si me apagó De toda la lenta Aparte esta es una rola Que es un tipo de rola Que nunca he hecho Porque el beat Es diferente La pista lleva Como tipo rock Es como rock Con hip hop Pero jugamos a darle Porque hay que cantarle al Señor Toda la gloria y toda la honra Sea para ti Señor Tú eres el principio y el final Ahí dice atrás Alfa y Omega Gracias Señor Principio y final Alfa y Omega Como mi vida real Como mi vida real Príncipe de Paz Todos los pies real Principio y final Alfa y Omega Como mi vida real Príncipe de Paz Todos los pies real Porque tú eres mi roca También eres mi castillo Mi fortaleza, mi poder Así de sencillo Solo a ti me humillo Solo tú das frío Aunque oscuro Sea el camino Llenas de luz Toda tiniebla Sentir tu presencia Los demonios tientan Se quiebran, se doblan No pueden situarlas Tú obras, tu calma El viento y las aguas Se apaga la fragua Se enciende tu fuego Acércate a la foga Te hermano Esto no es fuego Alábanle, alábanle Las palmas y gritos Y que se escuche un grito Principio y final Alfa y Omega Como mi vida real Príncipe de Paz Príncipe de Paz Príncipe de Paz Principio y final Alfa y Omega Como mi vida real Príncipe de Paz Como mi vida real Eres admirable Consejero Dios fuerte Al eterno Príncipe de Paz Unipotente Ojo para el frente Y ella me detiene Tu portales En mil veces Muy bien Que pronto vienes Mi libertador Dirás de tu pueblo de Egipto Recibe esta alabanza Estilo rosa Son de Egipto Pero es mi rumbo Fijo Que en fin me rego Cijo Solo en fin me rego Cijo Lo que tu palabra dice Que tu eres admirable Eres Dios fuerte Eres el príncipe de Paz Eres el principio Y al final Y sabemos que estás con nosotros De aquí a la eternidad Por eso te alabamos Por eso te exaltamos Y por eso te cantamos El toro Que dice Liga Principio y final Alfa y Omega Tu nombre serás Príncipe de Paz Nosotros los poderosos Nosotros los hijos Y nos da Principio y final Alfa y Omega Tu nombre serás Príncipe de Paz Y toda la gloria Y toda la honra Se ha con el Señor Porque eres el que nos ha dado libertad Eres el que nos ha dado Un hombre nuevo Eres el que nos lleva Para el frente Y eres el que nos da La victoria En todas las batallas ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen Que el Señor Hace grandes maravillas? Para Dios No hay imposible Principio y final Alfa y Omega No hay imposible Príncipe de Paz No hay imposible Principio y final Alfa y Omega No hay imposible Príncipe de Paz Nosotros los poderosos Se unir Dan un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Porque Él sigue manifestándose grandemente Porque Él sigue nos demostrando Él sigue demostrándonos siempre Que está con nosotros Y que jamás nos va a estar solos Toda la gloria Y toda la... La gloria Gracias.